Durante casi 20 millones de años, el megalodón reinó como el gigante de los océanos, un depredador imponente que desafiaba los límites de la vida marina. Con más de 15 metros de longitud, este emblemático tiburón dejó una marca indeleble en la historia de los mares. Sin embargo, su repentina desaparición hace 3.6 millones de años ha desconcertado a los paleontólogos durante mucho tiempo. La respuesta a este misterio parece yacer en las complejidades de su fisiología, en particular, en su temperatura corporal única. Un nuevo estudio, publicado por la revista PNAS, compuesta de investigaciones originales de alto impacto que abarcan ampliamente las ciencias biológicas, físicas y sociales, sugiere que la extraordinaria longevidad del otodus megalodón y su eventual extinción están intrínsecamente ligadas a su capacidad parcial de ser de sangre caliente. Este rasgo singular permitió al tiburón gigante expandirse globalmente, superando a sus contrapartes de sangre fría. Los tiburones modernos poseen temperaturas corporales regionales más cálidas que el entorno marino circundante. Se sospechaba que el otodus megalodón compartía estas capacidades termorreguladoras, pero estudiar la temperatura de un tiburón de millones de años no es fácil. Para superar estos obstáculos, el biólogo Michael Griffiths de la Universidad William Patterson y su equipo recurrieron a las pistas químicas presentes en los fósiles. La investigación se enfrentó a la dificultad inherente de estudiar al megalodón, cuyo registro fósil se limita a dientes y vértebras. No obstante, estas partes fosilizadas contienen valiosa información que, junto con los avances en geoquímica, ofrecen nuevas perspectivas sobre las hipótesis relacionadas con este coloso marino. En el proceso de alimentación, los animales absorben elementos químicos, conocidos como isótopos, que se incorporan a los tejidos en crecimiento, como huesos y dientes. Los isótopos del oxígeno, especialmente, proporcionan un indicador clave de la temperatura. La investigación de Griffiths y su equipo se centró en los rastros geoquímicos de estos isótopos en el megalodón, así como en otros tiburones antiguos y modernos, mamíferos marinos fósiles y peces coetáneos. Los resultados revelaron que el megalodón no solo compartía la capacidad de sus parientes modernos para mantener una temperatura regional más cálida, sino que era notablemente más cálido. Con aproximadamente 6 grados Celsius por encima de la temperatura del agua circundante, este fenómeno, conocido como endotermia regional, sugiere que partes específicas del cuerpo del tiburón podrían haber sido de sangre caliente. Su capacidad para realizar actividades aeróbicas intensas, nadar a gran velocidad y viajar largas distancias, le permitió perseguir presas ricas en grasa, como ballenas, incluso en aguas frías, inexploradas por otros depredadores de sangre fría. Sin embargo, la grandeza del megalodón también llevó consigo costos significativos. Mantener un cuerpo caliente a tan gran escala requería una ingesta de alimentos considerable. Durante la mayor parte de su historia, el megalodón prosperó en un océano lleno de ballenas y focas prehistóricas. Sin embargo, cambios climáticos y la evolución de competidores más pequeños podrían haber puesto en peligro su supervivencia al disminuir la disponibilidad de presas y dificultar la captura de presas del tamaño adecuado. Esta criatura extinta fue uno de los depredadores marinos más grandes de todos los tiempos, con longitudes estimadas de hasta 82 pies. Un animal descomunal, sus dientes llegaron a medir 18 centímetros de longitud. Se estima que el megalodón tenía una de las mordeduras más poderosas de la historia, con una fuerza que superaba las 40.000 libras de presión, más de seis veces la mordida de un gran tiburón blanco. Su extinción es todo un misterio. No se sabe con exactitud qué fue lo que ocasionó su repentina desaparición hace aproximadamente 3.5 millones de años. Aunque existen muchas teorías tratando de explicarlo, seguramente nunca sabremos la verdad.